Hola, mi nombre es Elena Giraldo, hoy es 17 de octubre de 2017, bueno, mi testimonio es este, acabo de salir de donde el médico, ay mi carpeta, ah usted la tiene en su morra, acabo de salir de donde el médico del instituto de cancerología, tenía quistes en los ovarios, tenía un tumor en el hígado y otro tumor en el pulmón, después de haber pasado por cáncer de mamá, vine aquí donde el doctor y yo estaba muy mal, a mí no me provocaba, él es mi esposo y a mí no me provocaba pararme de la cama, le estaba cogiendo fastidia hasta él, no me provocaba absolutamente nada, este señor me devolvió la vida, yo sé que fue Dios, fue Dios pero usted es un instrumento, usted es un instrumento, yo por usted, entonces me devolvieron la vida entre los dos, porque salí de donde el doctor y no hay nada, me hicieron biopsias, no cualquier examen, biopsias y no hay nada, salieron súper buenas y feliz. Gracias a Dios, gracias a Jesús Amén, así es.